Fue un momento realmente muy lindo, recibirlo a Edgar en la cooperativa siempre es una fiesta para nosotros porque él representa lo mejor de nosotros, digamos, la poesía, la militancia, el compromiso, el trabajo. Edgar, hoy comentaba, estaba cumpliendo 89 años y sigue teniendo proyectos de edición como este que estamos encarando con la cooperativa. Que es un proyecto un poco diferente, digamos, porque es básicamente un registro sonoro de la poesía de él, a veces leída por él. En algunas ocasiones durante el disco se escucha un acompañamiento de guitarra de Raúl Santa Juliana. En algunas otras ocasiones hay una canción que está interpretada por Alberto Fueguito Acosta. Y después hay algunos otros poemas que están interpretados por actrices. Para nosotros esto representa, en realidad, no es una cosa tan nueva, es una continuidad de una tradición. Nosotros en los albores de la editorial editamos una grabación de los sonetangos estrambóticos de Ricardo Nervi. Y un poco la idea es rescatar la voz de nuestros poetas. Es un género, si se quiere, un tanto olvidado o postergado de momento, pero la verdad es que existe una tradición universal, digamos, de registrar la voz de nuestros poetas leyendo sus obras, que es una experiencia bastante distinta de la mera lectura, digamos. La lectura silenciosa de un poema es una cosa, cuando uno lo escucha recitado es otra, y si lo escucho por el autor, tanto mejor. Eso es un poco el planteo, la propuesta que estamos haciendo. Seguramente. Bueno, ¿se trata de poemas nuevos? Son poemas de distintas épocas, incluso hay unos poemas que provienen de la década del 60, así que hay algunos que tienen su trayectoria ya. Pero son, digamos, básicamente son de diferentes épocas, que han sido aunados por él mismo, digamos, en base a un criterio estético, como en dos episodios, como en dos obras distintas. Estamos en este momento también firmando, a punto de firmar contrato, por otras dos obras que vamos a editar. En un caso hay un libro de Miguel de la Cruz, que se llama Papá en Ciudad Rodrigo, y es una semblanza de su padre inmigrante español. Y también vamos a hacer algo que no habíamos hecho nunca antes, que es el otro contrato que vamos a firmar, es hacer una reedición de una obra que está agotada desde hace unos años ya, que es una obra que nosotros consideramos muy importante en nuestro catálogo, y demasiado importante como para que desaparezca del catálogo, que es el libro Once Aguas de Walter Casenave. Que además de ser la obra de Casenave, que nosotros tenemos la suerte de haber editado, también es una obra que por su temática, que trata la cuestión hídrica, es uno de los temas de política de Estado en La Pampa. Entonces nos parece que es nuestra pequeña contribución como editorial al bagaje cultural de la cuestión de los ríos pampeanos.